¡Suscríbete al canal! Para comunicarme mejor con todas y todos ustedes. Hoy es el Día de la Madre y hoy tenemos un día especial. Y tenemos un programa especial. Pero antes de comenzar, darle la bienvenida a nuestros invitados, vamos en este día tan importante y mandándoles el mensaje de todas las trabajadoras y trabajadores de Venezuela en televisión, a las madres venezolanas y a las madres del mundo, vamos a escuchar lo que ha escrito y lo que ha posteado el presidente de la República sobre este día tan importante y tan humano para todos y todas. Vamos, aquí tenemos el tweet del presidente Nicolás Maduro. Madres y abuelas de mi amada Venezuela, reciban mi abrazo y saludo sincero en su día. Les envío mis deseos de paz y todo el cariño de millones de hombres y mujeres que agradecen siempre sus bendiciones. Que Dios las cuide siempre. Creo que tiene un video del presidente, a ver si lo podemos tener. Adelante. Bueno, mi saludo amoroso y las bendiciones a todas las madres del país, a todas las mujeres, a la madre y a la abuela, porque la abuela es doble madre. Pido bendiciones para todas. Pido paz para la familia. Pido reencuentro para Venezuela. Pido que nuestras relaciones sean de amor. Para buscar la felicidad. La madre está en nuestro corazón. La madre siempre estará con nosotros. Así como en el caso mío, el decir que nuestra madre haya partido. Pero siempre está presente con sus bendiciones, con su amor, con sus recuerdos. Así que les envío un beso a todas las madres de nuestra patria amada y de la patria grande también. La mujer, valiente mujer, que nos parió. Que nos trajo a este mundo. Felicidades madre. Bendiciones a toda la familia. Felicidades. Bueno, hermoso mensaje del presidente de la república. Aprovecho saludos a todas las madres y madres. Y recuerden que la patria es la matria. Es la madre de todos nosotros. Así que el amor a nuestras madres también que se exprese en amor a nuestra patria, a nuestra matria, a nuestra tierra. Hoy en este programa especial de Venezolanas de Televisión vamos a analizar una noticia de los últimos días. Hace apenas unas horas, la vicepresidenta ejecutiva de la república, Delcy Rodríguez, presentó al país una investigación que había sido entregada horas antes por el fiscal general de la república. El doctor Tarek Zapp, William Tarek Zapp, había sido entregada a la Corte Penal Internacional. Como ustedes saben, desde el año 2019, el grupo de Lima ha montado un caso contra Venezuela acusando al presidente de la república y a varios altos funcionarios de supuestos crímenes de la exhumanidad por las operaciones de orden público en el contexto de las guarimbas, de la violencia política callejera que fue generada contra nuestro país desde el año 2014 en adelante. Y en esta investigación la presidenta desmonta, a través de una investigación académica, una investigación de análisis de Big Data de la red social Twitter, desmonta esta operación. Hoy en este programa especial vamos a estar conversando con Lilia Ramírez, investigadora social y feminista, directora de la Escuela Fensur, la Escuela Femenina del Sur, y con el periodista y también conocedor de estos temas de internet, el periodista venezolano Lenín Mauri, que debe estar por llegar. Y creo que a Lilia ya la tenemos en línea. Lilia, te quiero dar la bienvenida y las buenas noches a Venezolana de Televisión. ¿Cómo estás, William? ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias, encantado de contar contigo para esta primera parte del análisis. También les digo que después de esta media hora que vamos a estar intercambiando rápidamente con Lilia y Lenín, vamos a tener el documental Los Dueños del Algoritmo, un muy interesante trabajo periodístico de la cadena RT, que nos ayuda también a entender y a reflexionar sobre estas manipulaciones. Yo quisiera que presentáramos para comenzar un sonido de la vicepresidenta ejecutiva de la República, donde habla de la denuncia que se está presentando ante la Corte Penal Internacional, esta investigación que es una prueba que Venezuela promueve ante la Corte Penal por la acusación, la falsa acusación del Grupo de Lima contra nuestro país. La comunidad internacional, a la cual forman parte los estados soberanos, basados en la voluntad de los pueblos, está siendo sustituido por poderosos, por los poderosos del mundo, por los dueños del capital, por los dueños de las transnacionales de la comunicación, y los pueblos quedan sencillamente indefensos. Porque lo que se busca en última instancia es vulnerar el orden constitucional de Venezuela, lo que se busca es deslegitimar el gobierno constitucional de Venezuela. Hoy el presidente Nicolás Maduro es presidente porque se sometió al escrutinio público a través de un proceso de votación, no porque se fue a una plaza y dijo yo soy presidente, no, no, no. La legitimidad del gobierno de Venezuela está en la soberanía popular y la soberanía se ejerce a través del voto como expresión de la democracia participativa, que también está en nuestra constitución, de avanzada. Superamos esa etapa de la democracia representativa. Así que Venezuela hace un llamado ante la gravedad de esta gran operación que se ha incrustado para pretender justificar un paso en la Corte Penal Internacional. Un paso en falso. Así que el llamado a la fiscalía de la Corte Penal Internacional es a atender con rigurosidad científica, profesional, apegado a la ley, la realidad de Venezuela y no la realidad que pretenden imponer estos medios de comunicación. Para entender mejor estos hechos, entonces, nos acompaña Lilia Ramírez. Lilia, buenas tardes. Te pregunto en primer lugar, viendo las declaraciones, viste este informe y este análisis de la Big Data que se ha entregado y que ha identificado una campaña, la orquestación de un proceso para generar una opinión que criminalice ante Venezuela y pueda incidir en la decisión que va a tomar en algún momento la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es tu opinión general sobre este tema? Mira, William, me parece muy interesante que se haya levantado un informe en el que se analice no solamente, digamos, los operadores de esta campaña, los mensajes que se están difundiendo, sino que permita dar un contexto también a una campaña que tiene ya un largo alcance, que ha sido denunciada también por investigadores y activistas, no solamente en Venezuela, sino en otros países. Recordemos que en el 2014 ya investigadores del laboratorio de lo que sigue en México denunciaban justamente este primer momento de las cuarimbas cuando se articula esta red que difunde constantemente mensajes en contra del gobierno y que, digamos, masificaba, amplificaba el mensaje de, digamos, de guarimbas que se estaban promoviendo en las calles de violencia, de odio, de fascismo y de articulación entre actores que terminaron buscando la vida de cientos de venezolanos, tanto en el 2014 como en el 2017, ¿no? Allí un laboratorio también de ciencias sociales en España que se llama No Votes Políticos denunció también el uso de esta red y como esta red aunque se apagó durante un tiempo en el 2015 se encontró que se estaba usando la misma red con las mismas cuentas que estaban siendo usadas en España en el marco de una campaña política de antipodemos y pro fascista pro el partido de ultraderecha Vox en España, ¿sí? Luego en el 2017 hubo un segundo momento de esta red también enmarcado en la juerima. O sea, no es una acción que se está dando puntualmente en este momento, es una red que tiene ya constituido en tiempo que ha cambiado su funcionamiento porque las redes sociales han cambiado la forma también de regular este tipo de interacciones automatizadas y esta red se ha venido adecuando a ese funcionamiento que imponen también las empresas, ¿no? Sí, muy importante este antecedente que tú citas, Lilia, porque para que la gente lo entienda y vamos a estar en estos minutos, breves minutos que tenemos como tratando de precisar esto. Se articulan, decía la vicepresidenta, un conjunto de cuentas muy, desde el punto de vista numérico, muy pequeñas, pero desde el punto de vista de la amplificación de su mensaje muy poderosa, de la capacidad de viralizar mensajes mediante el uso de distintos instrumentos como los sistemas robotizados de envío de mensajes. En este sentido, es importante que se entienda que eso termina siendo un mensaje que se posiciona primero en las redes sociales, luego transita por los servicios de mensajería y termina en los medios de comunicación validándose como la opinión de la mayoría, incluso como hechos, sin que los hechos estén presentados, sin que los hechos estén demostrados, como vamos a estar viendo en las láminas que presenta la vicepresidenta. Pero antes quisiera que mostráramos los tuits del fiscal general Tarek William Saab que emitió con motivo de su visita y la entrega de ese informe a la Corte Penal Internacional. Adelante. Ahí lo tenemos, dice, hoy el Ministerio Público remite un cuarto documento a la Corte Penal Internacional que forma parte de la segunda ampliación entregada a dicha instancia el 30 de abril, cuyo objeto es acreditar el uso fraudulento de las redes sociales a través de bots que lanzan millones de falsos mensajes sobre Venezuela. Dice, y bueno, está bajo el comunicado, pueden buscarlo en las redes sociales del fiscal y de la fiscalía venezolana. El fin es generar falsas tendencias adversas al Estado venezolano y a las personalidades señaladas como presuntos responsables de las denuncias hechas ante la Corte Penal Internacional. En tal sentido, los compromisos en derechos humanos la dicta el sistema de justicia y no bots mercenariamente pagados y podríamos decir mercenariamente instalados. Veamos el tercer el tercer tuit. Dice, con este nuevo informe advertimos que el uso fraudulento de las redes sociales se hace para influir indecorosamente en la fiscalía de la Corte Penal Internacional y esta deberá estar prevenida de esta falsa y deshonrosa estrategia. Entonces, fíjense, lo que estamos tratando de decir y lo que la vicepresidenta advertía y advierte el fiscal general de la República es que habiendo sido utilizado una falsa acusación organizada por el Grupo de Lima, financiada por Estados Unidos, encabezada por el presidente genocida Iván Duque, que hoy comete delitos de lesa humanidad contra su pueblo, firmada por un conjunto de expresidentes, ya no están en el poder muchos de ellos, se arma una operación y luego se intenta a través de las redes de legitimar eso para influir en las decisiones de los jueces que están revisando ese caso en la Corte Penal Internacional. Entonces, se trata de articular estructuras mediáticas artificiales que puedan influir en decisiones judiciales y todo eso se vende como un proceso de libertad de expresión en las redes sociales. Yo quisiera, Lili, entonces, tu precisión sobre este tema. Bueno, mira, en el informe que presenta la vicepresidenta ejecutiva y que fue anexado por el Ministerio Público para sustentar este informe que se presenta ante la Corte Penal Internacional, se puede ver en los gráficos que representan la red. Estos gráficos lo que muestran es las interacciones entre las distintas cuentas que articulan esta red. Y en esos gráficos se evidencia el comportamiento de lo que llamamos una red inorgánica. Es una red que está siendo digamos, porque está de forma automatizada con comportamientos inorgánicos para discutir de manera amplia un mensaje. en el 2017 la investigadora del Gala también estudiaba el uso de esta misma red en el contexto de Guarimba y ella decía que con la difusión de 12.900 tweets un poquito más de eso se había alcanzado más de 862 millones de impresiones. Una cosa que es bárbara que en una red orgánica digamos una red de usuarios que esté difundiendo un mensaje por ejemplo como está ocurriendo en este momento en Colombia que está siendo censurada la difusión de mensajes en torno a las protestas populares que se están dando en ese país raramente y muy difícilmente llega a ese nivel de alcance porque aquí lo que estamos viendo es además de comportamientos de interacciones automatizadas también estamos viendo publicidad que se está incorporando a este tipo de redes para amplificar los mensajes esto es importantísimo enlazarlo con el financiamiento que ha venido dando la USAID a actores políticos en Venezuela particularmente a organizaciones no gubernamentales que están ejecutando estas partidas de financiamiento y que uno encuentra en los presupuestos que presentan actores como el señor Juan Guaidó cuando recibe este tipo de financiamiento partidas que van dirigidas por ejemplo a un programa de defensa de la democracia que intuimos tiene que ver con este tipo de campañas que buscan masificar mensajes en redes sociales que luego además se convierten en fuente ¿sí? en fuente para sustentar informes que van en contra del gobierno venezolano y en contra además de la población del pueblo venezolano en instancias internacionales entonces hay que articular no solamente los operadores que los vemos en esta red representada en el informe que presentaba la vicepresidenta allí estaban los mismos operadores que han venido siendo denunciados en el 2014 cuando las guarimbas en el 2017 cuando las guarimbas por ejemplo el señor Leopoldo López o el señor Antonio Borges o la señora Tamara Surú o el señor Luis Almagro pero también vemos otras cuentas que son recurrentes en este tipo en esta red ¿sí? pero también hay que articularlo con quienes están financiando esta campaña y no es casual que el grueso del financiamiento se esté dando en paralelo a la estrategia del bloqueo porque intuimos que pueden ser los mismos recursos del pueblo y del estado venezolano que están siendo bloqueados que están financiando estas redes ¿sí? y además el rol de las empresas privadas como Twitter o como Facebook e Instagram como Google en masificar estos mensajes permitir que estas redes funcionen o censurar mensajes que vayan en contra de esta en contra tendencia digamos de estas redes ¿sí? Sí bueno está con nosotros gracias Lilia te mantente allí por favor está con nosotros el periodista Lenín Baure que también ha analizado hemos visto tus análisis constantes sobre estos temas de las redes sociales de la manipulación y este es un caso que se da todos los días ha sido denunciado muchas veces Lenín ¿cómo ves tú este tema? es un poco lo que describe Lilia ¿no? la estructuración de una operación política una operación tecnológica una operación política y una operación comunicacional gracias William por la invitación y en efecto tú lo describes como una operación y en una operación hay jugadores nosotros tenemos en lo que presentó la la ministra de finanzas la vicepresidenta de la república los jugadores principales o el núcleo central que ya Lilia lo decía efectivamente Leopoldo López Julio Borges Juan Guaidó pero luego de eso es que comienza la parte interesante luego están los que son los conectores los que son los que difunden esa información allí es donde comienza el trabajo estratégico y donde comienza el trabajo de los robots o de los bots están los más cercanos a ellos que son los que toman esa información de estos voceros políticos y lo comienzan a diseminar a través de sus redes y es en ese momento cuando comienzan a actuar los bots para poder amplificar efectivamente uno no puede decir que Leopoldo López o que Almagro son bots son personas reales ellos están emitiendo unos mensajes pero ellos emiten las líneas ellos fijan como la agenda por decirlo de manera exactamente una vez que la agenda está fijada comienzan estas cuentas que son las que están siendo identificadas por el estudio a replicar esos mensajes sin fuentes originales copiando el discurso sin hacer cita de los tweets ¿para qué? para poder generar entre otras cosas la viralidad que es también lo que se busca lo más preocupante de lo que señala el informe es que se esté considerando estas cuentas muchas de esas anónimas en el fondo porque son personas que no existen son avatares vacíos como señalaba la ministra y la vicepresidenta Adelcy Rodríguez sino que simplemente son personas que quieren jugar a generar una opinión y es por eso la cantidad de tweets estamos hablando de que cada uno de esos avatares estaba generando entre 10 y 12 tweets relacionados con ese mismo tema que lo interesante sería poder revisar todo el estudio para evaluar cuáles fueron las palabras claves que estuvieron identificándose para poder conseguir esas conexiones que se ven allí no, sin duda el estudio es muy interesante porque abre ahí vemos en las pantallas algunas de las láminas que fueron presentadas por la vicepresidenta porque además de del entiendo que estos primeros resultados que se presentaron son resultados cuantitativos correcto pero hay un tema cualitativo que tú haces la observación sobre la construcción discursiva es decir cuáles son las categorías cuáles son las nociones cuáles son las ideas que se posicionan y que finalmente son las que terminan convenciendo a la gente ¿no? porque si tú no estás convencido de un mensaje a ti te pueden llegar 20 mensajes pero si tú eres reacio a ese mensaje si no te entra pero cuando se construye un discurso crisis humanitaria violación de derechos humanos se asocian informaciones anónimas a supuestos hechos ocurridos se va construyendo un tejido semántico que es muy convincente de cara a la opinión pública claro fíjate algo lo que sucede es que con la debacle porque hay que calificarlo así de los medios tradicionales en el impacto de la opinión pública sobre todo en los países con gran acceso a internet ¿qué ha sucedido? que las redes sociales han venido a tomar ese lugar las redes sociales se venden como las empresas que te permiten libertad de expresión y tratan de cualquier manera de no ser calificados como generadores de opinión o como que lo que vendría a ser prensa digamos esa es la discusión que ahora se plantea mucho los estados en Estados Unidos en Europa si ellos deben ser calificados como un medio así es ellos se escudan el debate jurídico en varias partes del mundo en Australia entre otros entonces ellos se escudan diciendo que no que cada una de las personas que participa de la red puede decir lo que quiera y ellos no emiten ningún tipo de opinión ni de censura pero está visto que cuando ellos toman una decisión para poder impedir que una persona exprese su opinión bien sea un presidente de la república ha sucedido con cuentas asociadas aquí en Venezuela ministros ministerios que han tenido que reabrir cuentas hablamos específicamente de Twitter ellos están tomando una decisión en este caso editorial entonces si se comportan como un medio de comunicación cuando necesitan hacerlo bien es muy interesante eso y voy a pedir la opinión de ustedes dos yo quisiera que presentáramos brevemente el sonido de la vicepresidenta donde se refiere a los 70 millones de tweets que fueron analizados en este estudio adelante se están analizando más de 70 millones de tweets escúchese bien un universo de 70 millones de tweets ya de lo que hemos visto apenas en 15 millones de tweets exactamente voy a dar el número 15 millones 345 mil 683 tweets con más de un millón un millón cuatrocientos mil avatares para las personas que poco conocen ministro Frey Ñáñez que son avatares son las imágenes que van en los perfiles de las cuentas Twitter y más de 31 millones de interacciones la conclusión la conclusión ha sido que existe un núcleo muy pequeño un núcleo muy pequeño de perfiles en Twitter es un grupo pequeño que ha creado a través de los bots es decir el uso de robots el uso de la tecnología para amplificar estas opiniones falsas a través de los trolls donde se busca el linchamiento de personalidades de la imagen de un país a través de estos mecanismos fraudulentos se ha pretendido basar un caso que no existe contra Venezuela bueno veíamos ahí vamos a interactuar con Lilian Lilian la vicepresidenta entonces presentó una primera parte de un estudio que se está haciendo por un grupo de académicos con las nuevas herramientas pues de manejo de Big Data y que si vemos el volumen de información analizada te dice algo sobre lo que es esta operación bueno mira cuando vemos un análisis en el que estamos trabajando con un número como 70 millones de tuits analizados si podemos digamos comparar con un estudio mucho más pequeño como el que hacía la compañera de Aringal en el que ella analizaba como a partir de un número como 12 mil o 13 mil tuits se lograba un rezo de más de 862 millones de impresiones o sea el número de veces que esos tuits han sido vistos que han sido retuiteados que se les ha dado me gusta por ejemplo pero también el número de veces que un usuario sencillamente se ha detenido a ver el mensaje sin necesidad de interactuar ya eso es una impresión si logramos pensar en un digamos en una red que logra tener un alcance de 70 millones de tuits o de 15 millones de tuits publicados podemos imaginarnos el alcance de impresiones que está logrando esta red a mí luego me parece muy interesante es como a partir de la configuración de una red que se ha dominado adaptando porque no todo el comportamiento dentro de esa red está siendo automatizado a través de cuentas que no existen cada vez más es común que se paguen a personas que han constituido cuentas con un comportamiento más o menos orgánico dentro de una red social para incorporarse dentro de estas dentro de estas comunidades bien no son digamos cuentas falsas porque tienen una persona detrás de ellas asumen el comportamiento de un bot o de un troll que lo que hace es amenazar atacar hacer esto que es la disipulenta como linchamiento mediático a cualquiera que se atreva a cuestionar el mensaje que se está difundiendo pero lo que me parece muy interesante es como los mensajes que se amplifican dentro de esta red que son lo que llaman de las cuentas influencers o gurús también cuentas de gran influencia estos mensajes terminan siendo por el alcance que tienen terminan siendo usados luego como elementos dentro de un informe que adquiere carácter legal o sea allí ya podemos ver como un paso de cómo a través de las redes se logra incluir la opinión pública a cómo se logra influir dentro del aparato legal y esto ya es un tema grave como lo denuncia en efecto la de su presidenta ejecutiva tú lo decías hace unos minutos y ya Lilia lo recalcaba el rol de los influencers o sea el fenómeno de amplificación el internet como una cámara de eco de la supuesta opinión porque es que siempre tenemos que pensar en que así como una vez se dijo de los medios que los medios no informaban de la opinión pública sino de la opinión publicada de la que era efectivamente publicada hoy tenemos una especie de fenómeno similar pero mucho más profundo mucho más difícil de detectar y mucho más complejo la autocategorización de los influencers también es interesante si tomamos en cuenta que twitter a pesar de ser una red que mueve muchísima opinión no llega a los 400 millones de usuarios en el mundo el impacto real que tendría sobre la población por llamarlo de alguna manera la población de a pie no es tal sin embargo como te comentaba antes al decaer un poco los medios de comunicación tradicional es necesario que este eco de opinión del que estamos hablando y la burbuja se genere en algún momento y en este momento se genera dentro de las redes sociales que pasa con la burbuja que uno cree que las personas que sigue generalmente uno termina siguiendo personas afines a uno es por lo general hay gente que se dedica a hacer otro tipo de cosas en las redes sociales pero por lo general termina siguiendo gente que piensa similar a como tú piensas entonces la opinión simplemente se está rebotando de una pared a la otra de un usuario a otro y tú crees que esa es la opinión predominante en la mayoría uno de los grandes éxitos de la revolución bolivariana saltando un poco del tema principal ha sido que sigue haciendo política en la calle política real eso ha influido para que estas redes y estas burbujas no tengan el impacto total que pudiese tener dentro de la población como se ha ocurrido en otros países claro estamos hablando de Venezuela Renín tú haces esa diferencia y habrá otros países China ha podido construir un sistema de redes sociales propia Irán desarrolló sus propias redes sociales Rusia a pesar de que mantiene una apertura hacia las redes occidentales pero aquí estamos hablando de cuando se construye una opinión internacional para un fenómeno y para una decisión jurídica muy importante que es sobre si una persona ha cometido delitos de lesa humanidad o no entonces claro estamos hablando de un fenómeno de una manipulación que ya no se trata de lograr que el ciudadano vaya a apoyar una guarimba o crea que los guarimberos son héroes de la libertad como se trabajó todo ese tema sino efectivamente se construyó un clima de opinión en ONGs en organismos multilaterales en la opinión pues en lo que se mueve la opinión quiero la opinión tuya brevemente Lilia y de Lenín porque hay un dato importante en el estudio que presenta que es que aunque numéricamente no parece ser una red poderosa el uso de la Big Data la manipulación emocional y psicográfica puede convertir esos mensajes en mensajes efectivamente convincentes Lilia Claro hay un fenómeno vamos a decir como más profundo dentro del funcionamiento de este tipo de redes y como se constituyen como mensajes incluso probatorios ya a nivel legal dentro de instancias internacionales que tiene que ver como como asumir en como en como asumimos las redes sociales como si fuesen una esfera pública un espacio público libre un espacio público digamos genuino y auténtico cuando en realidad son espacios digitales que están siendo controlados por empresas que están siendo diseñados por empresas con intereses y con lógica financiera y capitalistas y liberales no liberales entonces por ejemplo nosotros creemos que entramos a Twitter y estamos viendo a la opinión pública venezolana expresar el debate político genuino y auténtico cuando en realidad estamos viendo un espacio que está siendo controlado por una empresa a través de herramientas tecnológicas como estas que conocemos como los algoritmos ¿sí? o sea el algoritmo y la forma en que lee un contenido y lo posiciona les ha ocurrido me imagino que están viendo su timeline en Twitter y de repente un tweet desaparece de la línea que ustedes están siguiendo y eso tiene que ver con el funcionamiento de la herramienta con el funcionamiento de la red social para provocar que el usuario pase más tiempo allí pero también se ha denunciado que hay un doble reserva de la empresa que censura ciertos contenidos y potencia ciertos contenidos los posiciona de mejor manera de tal forma que el usuario casi se ve obligado a verlos a menos que los silencie por ejemplo pero hay un funcionamiento de la empresa que controla estos espacios sea Twitter o sea Facebook con Instagram y Whatsapp que potencian determinados mensajes que son digamos articulan de mejor manera con los intereses de esta empresa e invisibilizan o incluso censuran otros mensajes que ya se han anunciado por ejemplo como en el caso de las vacunas contra el COVID y como todo este debate ha venido siendo censurado por las empresas de redes sociales o en el caso por ejemplo también en Venezuela de los medicamentos alternativos para el tratamiento del COVID y cada vez que se habla de esto por ejemplo YouTube censura los videos entonces es importante entender la lógica de la empresa la lógica neoliberal de la empresa que está detrás de la regulación de estos contenidos en esta esfera pública que creemos que es auténtica la percibimos como auténtica pero no así es bueno Lina muchas gracias yo me están diciendo que como son los minutos en televisión tenemos el documental de rete listo yo quisiera dejarle la última pregunta a la última respuesta Lenín que de alguna manera lo vamos a ver al final del documental los dueños del algoritmo que los invito a verlo a continuación de esta entrevista que hacerlos desde el punto de vista de los estados porque también en Twitter hay un debate si las redes propias las redes los países tienen capacidad o no hacia donde deben marchar la legislación en Venezuela hay una nueva asamblea nacional que ha anunciado un debate sobre estos temas creo que de aquí se abre no pretendemos con esta respuesta agotarlo sino más bien abrir un debate que es necesario hacerlo en el país porque más allá de la denuncia que hagamos y del combate en la corte penal internacional que vamos a seguir dando la cancillería el estado venezolano la fiscalía es necesario que vayamos a un debate en profundidad sobre esos temas y sobre el debate en la regulación de las redes sociales yo creo que un elemento clave pensando en política pública para lo que puede ser el manejo de las redes y enfrentar estos fenómenos es contar con oficinas de esas redes sociales representantes legales aquí en Venezuela mientras ellos sigan siendo un super poder en este caso responden casi que exclusivamente al gobierno de los Estados Unidos porque sucede allá todo lo que su poder financiero se encuentra en los Estados Unidos hay poco de lo que puede hacer el gobierno venezolano de manera real en el momento en que esas personas jurídicas reciban la orden de instalar oficinas acá por lo menos va a haber un interlocutor válido para poder elevar esas quejas y comenzar a tramitar ese espacio ¿qué sucede? Europa lo está logrando esa instalación de oficinas de Twitter de Facebook de los grandes 5 de Amazon de Google ¿por qué? porque están actuando como bloque lamentablemente en América Latina entendemos la situación que atravesamos hoy sería mucho más fácil pensando desde un punto de vista estrictamente monetario para utilizarlo como músculo negociar como bloque esas políticas por ejemplo la UNASUR si se pudiera lograr la UNASUR sería fantástico que negociar solo como Venezuela porque Venezuela si estamos siendo crudos en este momento debido al bloqueo no representa ningún interés comercial para las redes sociales puede haber un interés político que efectivamente lo hay pero un interés comercial que a fin de cuentas ellos pudieran sacar una cuenta y decir nos conviene estar en la buena con Venezuela no representa ningún peso porque el dinero que ellos pueden obtener de su operación en Venezuela que lo obtienen a través de la de la publicidad dirigida no se equipara a otros países de la región entonces cuando ellos hacen el balance de relaciones públicas por así decirlo vale la pena o no hacerle caso a lo que está diciendo Venezuela sencillamente lo colocan en la gaveta de los pendientes y esos pendientes tienen por delante muchísimos otros países y la legislación hacia donde podríamos es necesario una legislación en Venezuela porque también eso se manipula en las redes que tú hablas de regular bueno si lo sabremos nosotros que estuvimos en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones parece que regular es la palabra del demonio y resulta que todo el mundo regula directa o indirectamente y las propias empresas son las reguladoras de la conducta social hoy en el mundo las empresas que generan las redes sociales regulan a través de los algoritmos que han sido programados por seres humanos ellos tienen ya de por sí un bias lo que le dicen están destinados a obedecer a un tipo de programación de visibilizar que pueden visibilizar y que no y ellos responden a eso mucha de la gente que se rasga las vestiduras hoy defendiendo la no censura están siendo censurados por estas empresas lo que ellos están en realidad diciendo es que no quieren que el Estado vele por lo que está sucediendo en Venezuela yo recuerdo que acá hace unos 6, 7 años hubo un pequeño intento de generar una red social en Venezuela a través de unos compañeros en Táchira y en Mérida que estuvieron tratando de fomentar esto que era una iniciativa completamente viable porque era una manera de contrarrestar a las redes sociales extranjeras y comenzar a utilizar un fenómeno propio eso recibió un ataque brutal brutal de la prensa nacional diciendo que íbamos a generar un control total sobre cada una de las actividades de los venezolanos pasaron los años y se descubrió todo el escándalo de todo lo que estaba sucediendo con Facebook con Instagram con Twitter como estaban manipulando la política como estaban interviniendo directamente con la decisión ciudadana a través de los avisos a través de las cuentas fantasmas y toda esa gente pasó a ser simplemente espectador todos estos grandes defensores de los derechos humanos cuando se dieron cuenta que la plataforma que ellos utilizaban para expresarse realizaban todos estos desmanes simplemente se escondieron y dejaron pasar de lado entonces es mucho más coherente dejar que el Estado ejerza algún tipo de regulación porque a fin de cuentas a través de la dinámica política del Estado tú puedes exigirle una rendición de cuentas a tu Estado sobre cómo está efectuando esta regulación y puedes pelear por algunas cosas a favor por otras en contra como decía la propia vicepresidenta finalmente a los representantes del Estado se validan correcto votas por ellos porque votas por ellos así es bueno se nos ha acabado el tiempo lamentablemente es un tema súper interesante yo le quisiera aprovechar aquí abusando un poquito del uso de esta pantalla de pedirle a Venezuela que se pueda de alguna manera darle continuidad a este debate con otras opiniones incluso con opiniones contrarias que se pueda dar un debate que se pueda abrir en Venezuela un espacio para debatir este tema porque la denuncia que ha hecho Venezuela el informe que ha hecho entregado es muy grave y puede tener consecuencias políticas para todos nosotros no crea que porque yo tenga mi cuenta protegida porque yo tenga mi cuenta con un candadito estoy aislado del mundo y ejerzo la libertad plena en internet yo quiero darle las gracias a Lilia Ramírez querida amiga compañera investigadora que ha trabajado estos temas hace muchos años al compañero periodista Lenín Madri y los invito a ustedes usuarios y usuarias de Venezuela de Televisión sigan a continuación este documental de 25 minutos censura los dueños del algoritmo de la cadena RT que nos va a completar y van a ver algunas de las cosas que hemos hablado aquí campañas de odio control social control de la emocionalidad incidencia en elecciones políticas y sobre todo al final vean mucho los últimos 3 minutos el tema de la posible regulación del internet hasta una próxima ocasión en Venezolana de Televisión